El ensayo es un escrito, generalmente cortito Trata temas muy variados, con estilo refinado Dialogando con quien lee, nos confiesa lo que cree Con carácter sugestivo, también argumentativo Esto significa que plantea una opinión Fundamenta con razones valorar aceptación Y una idea que promueve de forma particular Su estructura no es estricta y libertad de crear Combinando lo pragmático y lo literario Montaigne y Sir Francis Bay con ellos lo inventaron Con el tiempo periodistas y otros literatos Este formato diferente también cultivaron Muéstrame su ensayo Muéstrame su ensayo Michel Montaigne Muéstrame su ensayo Ortega y Gasset Muéstrame su ensayo Don Octavio Paz Muéstrame su ensayo Cabeza al azar Muéstrame su ensayo Eduardo Galeano Muéstrame su ensayo Miguel de una mano Es un amuno, idiota Ah, pero que si no, no rima